Se logró presentar nuevamente este proyecto de manera conjunta con el Ayuntamiento, con Adelfo Regino, en la cual ya está autorizado por instrucción del Presidente de la República la cantidad de 45 millones para generar un parque de energía solar a Santa María del Mar. Hemos seguido manifestando al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado, que el problema principal sigue siendo el camino y que vamos a seguir trabajando en esa ruta, pero por de mientras el Gobierno Federal ha puesto atención en el tema de la electrificación y vamos a seguir insistiendo nosotros para que el camino alterno que se había planteado se pueda planificar.